Así que La primera oración dice En Hugo, Paco y Luis no saldrán de esta casa ¿Qué tipo de verbo encontramos? La oración es esta Hugo, Paco y Luis no saldrán de esta casa Estamos buscando el modo del verbo El verbo es saldrán ¿En qué modo estaría o básicamente en qué modo está la oración? ¿Alguien tiene alguna idea? Recuerden que hay tres modos Es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo Si tienen alguna idea alza en la manito O si no yo lo resuelvo ¿Imperativo? Indicativo Indicativo Hugo, Paco y Luis no saldrán de esta casa Sí, sería indicativo Porque No les está ordenando a ellos directamente ¿Ok? A pesar de que se ve que la oración está siendo una restricción Te está informando Es como que yo diga Por ejemplo Tu mamá, Eduardo Si está conversando con una amiga Le dice Hoy Eduardo no saldrá A jugar Porque Tiene que hacer sus tareas ¿Ok? No saldrá Otra cosa es Si te dice a ti Eduardo, hoy no vas a salir Eso sería modo imperativo Pero si está informando o contándole a alguien, etc. Es modo indicativo Eso para que puedan diferenciar el resto Muy bien, Eduardo Así que es indicativo Luego Las dos dicen Alternativa que presente un verbo conjugado en pretérito compuesto Recuerden que cuando dice pretérito se habla de pasado Pasado compuesto ¿Alguien recuerda cómo era el pasado compuesto? Tenemos el verbo en pasado, en presente y en futuro Pero al momento de hablar del pasado compuesto No es un verbo normal Como decir yo jugué Si no se le añade algo más para que sea compuesto ¿Alguna idea? Alcen la mano de igual forma Dice A ver Por simple descarte, chicos Si me están pidiendo un verbo compuesto Así yo no sepa ubicar si es pasado, presente o futuro Entre las opciones tengo que buscar cuál es diferente De todas estas solo hay uno que es compuesto Y si algo es compuesto quiere decir que es más de uno O sea, dos Si revisan las oraciones simplemente viendo el verbo El único que encuentran con dos verbos es este Por descarte la C es la correcta Eso como dato para que puedan resolverlo de forma más sencilla Sin necesidad de pensar Oye, esto es pasado, presente, no sé qué tiempo es Ya ubicaste simplemente el compuesto Que es lo que te piden Y por descarte ya lo tienes Ahora El pasado compuesto siempre va a comenzar con el verbo A ver Y el otro verbo A ver es su forma simple Y obviamente en pasado sería E o hemos Y luego el pasado del verbo He comido He jugado Hemos estudiado Etcétera Ok Esta es la forma De un pasado compuesto Y este es el que tienen en las letras C Justamente hemos encontrado El verbo en pasado Que sería encontrado Más auxiliar Que sería hemos Todos los demás se encuentran en forma regular Y más aún están en presente Entonces Ni siquiera Podremos confundirnos tampoco Te regalo Te necesito Vete Ya no eres Está en tiempo presente Ok Eso para que recuerden Ahora Los verbos que necesitan de un complemento obligatorio Llamado objeto directo ¿Cómo se llaman? Amis Transitivos Muy bien Yamil Los que necesitan objeto directo son los transitivos Y los que tienen objeto indirecto son intransitivos Luego Alternativa que presente un verbo irregular Recuerden que un verbo regular es aquel que mantiene su forma base al momento de ser conjugado Por ejemplo El verbo jugar No Perdón El verbo comer En su forma simple es comer Y el momento de conjugar es comeré Comí Como Etcétera Se mantiene en la raíz Que es com Pero si hablo del verbo ir En futuro digo iré Pero en pasado digo fui Si cambia esa forma base Se convierte en un verbo irregular Ahora ¿Cuál de estos que están aquí en las alternativas sería un verbo irregular? Alexandra ¿Tienes alguna idea? Sí ¿Tienes alguna idea? Alexandra ¿Hay alguna idea? ¿No estás segura? ¿O algún otro compañero que quiera resolver? A ver A ver Ya les expliqué cómo es un verbo ¿Tú me dices la E? Ya Alexandra me dice la E Y Amir me dice la D Vamos a ver A ver Tengo el verbo tiene Este sí se mantiene Aquí tengo el verbo encontramos Aquí tengo el verbo funciona Aquí vendijo Y aquí venden Ok El verbo tiene Viene de tener Yo tengo Yo tuve Yo tendré Se mantiene acepción Por esta Y conjugación en esta persona El verbo encontramos Viene de encontrar Sí se mantiene Totalmente El verbo funcionar Dice funciona También se mantiene El verbo vendijo Viene de bendecir Y el verbo vendeme Viene de vender Entonces Este también se mantiene Yo vendo Yo venderé Yo vendí Los únicos que no se mantienen Están en duda Es la letra A Y la letra D Bendecir Aquí evidentemente Cambió Bendijo Puede ser Puede ser Bendeciré Bendije El bendijo Nosotros bendecimos Bendeciremos Y en tener Cambió de Yo tengo Tendré Tuve Tiene Entonces En este caso Hay dos alternativas Que presentan Este verbo irregular La cual sería La letra A Y la letra D ¿Está bien? En este caso Hay dos opciones Correctas ¿Quién me dijo la D? Yamir me dijo la D Muy bien Pero también faltaba la A Recuerden que a veces Los PDFs Nos dan Dos opciones Entonces Si ustedes consideran Que hay más de una alternativa Correcta No tengan miedo En marcarla Obviamente Eso no va a ocurrir En el examen Pero al momento De resolver las fichas A veces puede pasar eso ¿Ok? Luego dice alternativa Que presenta mayor cantidad De adverbios Tienen que ubicar La oración que presenté Más adverbios Que la anterior Recuerden que tenemos Adverbios de cantidad Modo Duda Negación Afirmación Tiempo ¿Ok? Les doy Un minuto Para que puedan Ver cuál sería Y a ver si tienen Alguna respuesta Recuerden que el adverbio Va a ser un complemento Del Verbo Del Adjetivo Y del mismo adverbio ¿Ok? No se vayan a confundir En este ejercicio Presten más atención Soli y Valeria Que les voy a preguntar ¿Ok? Tienen que ubicar La mayor cantidad En este ejercicio A ver si ¿Ok? ¿Qué es lo que ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Gracias. Arianna, Valeria, Rosa. Gracias, Yamil, por responder. Muy bien. Sí, efectivamente, la mayor cantidad de adverbios tiene la letra A. Hay pronto, de tiempo, aquí de lugar y tal vez de duda. La letra B, solo hay no, adverbio de negación. En la letra C, solo hay no. También con adverbio de negación, en la D, nunca. Y al teatro, adverbio de lugar. Y en la letra E, jamás. Ok. Espero que el resto pueda entender esto, porque es importante y no es complicado. Si Yamil lo está resolviendo, no veo, porque el resto no. Si todos han estado en la clase o han visto la grabación. Ok. Así que si ven que algo les suelte, chicos, eso es lo que más tienen que repasar. Si quieren, buena nota. Dime, Yamil. En la opción A, este, mucho, también es un adverbio. Sí, también. Muy bien, gracias. Entonces, aquí habrían cuatro. De por sí, aunque no lo hayamos contado, ya la opción correcta era la letra A. Pero está bien. Mucho aquí, tal vez, y pronto, son los cuatro adverbios. Los demás solo tienen uno. Y este dos. Muy bien, Yamil. La alternativa es que presenta un adverbio de modo. Específicamente, ahora solo buscamos uno de modo. El cual responde a la pregunta, ¿cómo? ¿Alguien quiere hacerlo? Aparte de Yamil y Eduardo, que sé que saben la respuesta. Alexandra, Souley, Ariana. La D. Muy bien. Lentamente, saco verbio de modo. Y se puede ubicar rápido porque termina en mente. Que es lo que dijimos como parte de la clase. Los demás tienen adverbio de. En la A no hay adverbio. En la B tampoco. En la C solo hay denegación. ¿Qué sería? ¿No? Y nada más. El único que tiene adverbio es la letra D y adverbio de modo. Muy bien, Alexandra. Luego, la número 7 dice alternativa que presenta sujeto complejo. Les voy a mostrar lo que eran los tipos de sujeto para que puedan recordar. Que si mal no recuerdo, incluso les dejé oraciones que hagan específicamente de ese sujeto. Ahora. Les había dicho esto. Que se dividen en básicamente cuatro tipos de sujetos. Tenemos el sujeto expreso, que es el que normalmente va a aparecer en la oración. Y el tácito no va a parecerse o omitir, pero se sobreentiende. Por ejemplo, si digo llegas tarde. Es una oración en la que no aparece el sujeto. Pero se sobreentiende que me refiero a tú. Tú llegas tarde. ¿Ok? Luego está el sujeto paciente y sujeto agente, que depende de la acción. El sujeto paciente va a ser quien va a recibir la acción. Y va a tener esta forma. Fue mordida. Siempre con el verbo fue adelante como auxiliar. Y el sujeto agente va a ser quien realice la acción. Ahora, el sujeto compuesto son dos sujetos, o sea, dos personas. Y el simple es solo uno. Y el incomplejo no va a tener ni modificador indirecto ni aposición. Y el complejo sí. Va a tener modificador indirecto. Y aposición. Ahora, ¿qué es el modificador indirecto? Esto también está acá y lo vimos. Va a ser aquel que va a presentar una preposición antes de. Y va a ser un enlace, obviamente, al sujeto. ¿Ok? Y la posición va después del núcleo. Y básicamente repite el significado. O sea, le da una información adicional. Si esa posición especificativa va a precisar este significado, por ejemplo, mi amigo Juan, mi perro, Bobby, mi amiga María. Y la posición explicativa va a aparecer entre comas. Siempre que vean algo en una oración y aparece entre comas, automáticamente es una posición de tipo explicativo. Por lo tanto, si esta oración presenta una oposición, quiere decir que el sujeto es complejo. ¿Ok? Eso es automático. Así que, en otras palabras, lo que nos pide el ejercicio es buscar una oración en la que haya modificador indirecto o aposición para que de ese modo sea sujeto complejo. ¿Está bien? Eso es para que recuerden. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería? ¿Souly? ¿Mariana? ¿Emilio? ¿Rosa? ¿Valeria? ¿Alguna idea? La A. Muy bien, Valeria. Con la explicación, y asumo que prestaste también atención al pequeño detalle del ejemplo. Al hablar de modificador indirecto, dije que empieza con una proposición, como puede ser de, ante, para, etc. Y también el ejemplo mencionaba a la palabra como, para ser considerado modificador indirecto. Y justo aquí hay una oración igualita. Por lo tanto, esta sería un sujeto complejo, la de acá, la que sigue, Carlos y Gustavo, sería un sujeto compuesto, porque son dos, no solo uno. Igual acá. La C, también es sujeto compuesto. Salgamos a caminar, es sujeto tácito. Y la E también es sujeto tácito. ¿Ok? ¿Por qué tácito? Porque no se menciona literalmente la oración. Y compuesto, porque no es solo una persona quien realiza la acción, sino dos. Por ende, se le llama sujeto compuesto. Muy bien, Valeria. Ahora, la ocho alternativa que presenta sujeto compuesto. Justo lo que les estaba diciendo. Quiere decir que dos personas van a realizar la acción. ¿Cuál sería? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿La B por atrás? ¿La B o la D? La D. Muy bien. La D. ¿La D? Perfecto. La D de dado. ¿Por qué? Porque aquí evidentemente hay dos personas o seres u objetos que están realizando la acción. Y puedes darte cuenta porque van a estar unidos por el nexo I siempre. ¿Ok? Muy bien. Este podríamos decir que es un sujeto complejo. Porque tiene la posición que está entre comas. Este también es un sujeto complejo. Este también es un sujeto complejo. Porque tiene la posición que está especificando. Este es un sujeto normal. Sujeto simple y expreso. Y este igual. Y este es un sujeto simple y expreso. Porque está literalmente en la oración y lo realiza una sola persona. Ahora, alternativa que presenta doble objeto indirecto. Hay que buscar dos objetos. Hay que buscar dos objetos. Una oración que tenga dos objetos indirectos. Recuerden que responde la pregunta a quién es verbo y también se presenta con el pronombre le o les. Y para que haya un objeto indirecto, anteriormente, tuvo que haber un objeto directo, obviamente. Entonces, la C es la C, por eso. A ver. Muy bien, Eduardo. Perfecto. Porque tengo el verbo... Tengo. Que se presenta acá. Y para hallar el objeto directo, me pregunto, ¿qué tengo? Mucha fe. Mucha fe sería el objeto directo. Ya lo encontramos. Luego, para hallar el indirecto, me pregunto, ¿a quién le tengo mucha fe? Pues a él. Ahí tengo el objeto indirecto. Y justo les mencioné el pronombre le, que también es un objeto indirecto. Entonces, ahí está el doble. Objeto indirecto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. Muy bien, Eduardo. La diez. Alternativa que funciona... ¿En qué alternativa el pronombre T funciona como objeto directo? Te explico. La. 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 ¿Cómo podemos diferenciar esto? ¿Por qué podemos reemplazar por el pronombre lo o los? Ese es el objeto directo. Si funciona un objeto directo con este pronombre, porque también puede ser me, nos, y c, quiere decir que si estos cumplen la función de od, obviamente reemplazarlo con este de acá también va a sonar bien porque ambos serían objeto directo si usamos ese reemplazo en todas estas no tiene sentido si digo lo quiero regalar a un peluche, suena mal si digo lo compré tus galletas también suena mal, si digo los lavarás las manos también suena mal, pero si digo lo extraño, suena bien y también funciona como te extraño entonces aquí el reemplazo es correcto y por lo tanto estaría bien que sea el objeto directo, está bien correcto en esa parte, muy bien Eduardo una vez más, 11 ahora un complemento circunstancial del lugar, o sea para lo que es trabajo la defensa muy bien muy bien lo estaba analizando de más porque a veces casi siempre cuando comienza por es complemento agente ok pero en este caso complemento agente es alguien que recibe la acción es uno de los indicadores que también estudiamos pero en este caso obviamente al estar indicando el lugar funciona como complemento del lugar por más que comience con esta preposición ¿cómo Eduardo ubicó que era complemento del lugar? porque usó la pregunta ¿dónde? más el verbo ¿dónde lo vi pasar? por la esquina del barro simplemente muy bien Eduardo si acá en tiene digo ¿dónde tiene? no hay ninguna respuesta si digo ¿dónde ríe? tampoco no hay ninguna respuesta si digo ¿dónde ten? tampoco existe respuesta y si digo ¿dónde me sucede? tampoco por lo tanto el único que presenta respuesta para el lugar es la letra T muy bien Eduardo el resto de chicos tienen que participar no va a tener nota de evaluación moral alternativa que presenta complemento circunstancial de instrumentos ¿la BEMIS? muy bien Yamil a ver vamos a ver Yamil y Alexandra el instrumento responde a la pregunta ¿con qué? ¿con qué más verbo? ok en la oración la pizarra está sucia recuerden que está es un verbo copulativo y cuando el verbo es copulativo automáticamente no presenta ninguna de las demás funciones no presenta ni objeto directo ni objeto indirecto ni ningún complemento circunstancial solo tiene el atributo en este caso sucia sería su atributo en el caso de la letra B dice ¿coinstruiré mi universo con qué? con tu sonrisa está respondiendo a la pregunta y sería mi instrumento en este caso muy bien Yamil y Alexandra perfecto y la siguiente dice no es un tipo de sintagma recuerden que tenemos sintagma agverbial nominal que es otro nombre más sintáctico más a manera de oración para hablar de las frases que contengan agverbio verbo sustantivo adjetivo etcétera el que no existe es sintagma superlativo luego alternativa que presenta un sintagma nominal es decir que va a ser una frase en el que el núcleo va a ser el sustantivo que todo gire en torno al núcleo que oración sería a mí ojos azules color de cielo ok continuamos para terminar con la pregunta 14 Yamil nos dijo que la letra era el sintagma nominal y cómo lo ubicó porque el núcleo de esta oración es la palabra ojos azules está por decirlo así configurando a la palabra ojos y color de cielo igual azules pero azules a ojos así es como más o menos pueden tener un poco más de certeza al encontrar el núcleo además que en jerarquía primero es el sustantivo abajo está el adjetivo si no hay sustantivo es pronombre qué más hemos visto sustantivo pronombre adjetivo y en el caso del verbo pues igual si hay un si hay un sustantivo acá al lado ya no habría un verbo porque no sería un sintagma nominal se convertiría en sintagma verbal ok porque el verbo si está por encima del sustantivo el pronombre y el adjetivo así que básicamente la jerarquía sería esta pronombre adjetivo y luego verbo y abajo adjetivo ok por ejemplo aquí es un sintagma normal triste está modificando a caminar búscame simplemente es el verbo buscar con el pronombre me e igual sería sintagma verbal ayúdanos a olvidar el centro de todos el verbo y demasiado grande grande es el adjetivo al que está modificando el adverbio demasiado pero sigue siendo sintagma adjetivo ok luego alternativa que presenta una locución una locución es un conjunto o una frase de algo puede ser locución adverbial y locución adjetival por lo general son las más comunes en este caso estamos encontrando la locución adverbial de sol a sol ok porque los demás ya son oraciones al decir regresa conmigo visítame piedad y ayudar recuerden que siempre que algo presente un verbo ya deja de ser una locución o una simple frase sino ya se convierte en oración está bien el único que es una locución en conjunto de palabras sin verbo sería la letra luego oración que se encuentra en voz pasiva esto también lo mencioné voz pasiva es aquel que va a recibir la acción ¿qué alternativa puede ser? la profesora muy bien ya que estamos diciendo que quien recibió la acción fue el saco él fue confeccionado por el sastre esto sería el complemento agente como dato para que lo anoten ok muy bien Eduardo luego la 17 no es un complemento del predicado estas son las partes que forman o que conforman el predicado hemos visto el complemento circunstancial objeto directo objeto indirecto el complemento predicativo también y obviamente el único que no forma parte es el núcleo del sujeto ya que esto forma parte evidentemente del sujeto el predicado nunca va a presentar un núcleo del sujeto ok alternativa que presenta complemento agente el complemento agente está en una oración con voz pasiva y sería quien realice la acción primero ubiquen la oración en voz pasiva la A seguro ubiquen la oración en voz pasiva y consecuentemente van a encontrar ahí el complemento agente la C la C Luis dice Rosario corrige a sus alumnos esta es una oración en voz activa porque está hablando quien realiza la acción primero es Rosario en este caso muy bien Emilio y Alexandra es la letra D recuerden que siempre que sea voz pasiva va a tener esta forma ok el verbo auxiliar va a ser fue y acompañado de otro verbo está bien esto lo voy a anotar voz pasiva siempre va a presentar este tipo fue más un verbo por lo tanto la letra correcta sería la letra D muy bien Alexandra y Emilio correcto luego me dicen que en la letra en la número 19 alternativa en la que el pronombre funciona como objeto directo se compró unos zapatos italianos en este caso no la D la D pero ya a ver un ratito en la que el pronombre se funciona como objeto directo me parece que hay más de una alternativa correcta a ver hemos visto el objeto directo aquí cuando tenemos el objeto directo sabemos que responde la pregunta que más verbo y con el pronombre lo y los verdad ahora recuerden que vimos esto referente a los pronombres me se te y nos ok si tengo una oración en la que tengo literal el objeto directo el pronombre me te nos y se va a funcionar como objeto indirecto si tengo una oración en la que no tengo literal el objeto directo escrito es decir nada me respondió a la pregunta que más verbo pero al lado tengo estos pronombres ellos funcionan como objeto directo y si tengo un verbo que acaba en esto se lo pregunta se lo dímelo dámelo el primero vendría a ser el o de y el que está al final vendría a ser el o i ok o sea si tengo dáselo se vendría a ser el o de y lo vendría a ser el o i ok estos son los tres casos si hay literal o de el verbo pasaría a ser el o i si no hay literal el o de el verbo cumpliría perdón el pronombre cumpliría esta función automáticamente de o de y si tengo los dos pronombres el primero es o de y el segundo es o i eso solo en el caso que estén modificando un verbo ok ahora aquí en la oración nos piden en la que el pronombre se sí o sí cumpla la función de o de en la primera oración digo que compró unos zapatos italianos tengo literalmente el o de escrito por lo tanto este de acá sería o i luego en la letra b tengo c y tengo lo c funciona como d luego funciona como i igual en c y lo de la letra c tengo d a c y luego como i si digo se afeita todas las noches que se afeita nada me está respondiendo pero tengo el pronombre se eso sería lo de y si digo se fue lejos también sería lo de ok así que básicamente aquí casi todas las alternativas funcionan el pronombre se como de pero vamos a añadirle esto que diga en un verbo para marcar solamente la letra b y la letra c recuerden los ejemplos que les di si está literalmente lo de el pronombre pasa a ser o i si no está el o de el pronombre cumple esa función y si tengo un verbo que termina en los dos pronombres el primero cumple la función de o i o de y el segundo de o i ok así que básicamente todos tenían razón los que me dijeron la b y la c y la d si no me equivoco eduardo me mencionaste la d y alguien más me mencionó la b creo que no ok y por último tenemos la número 20 la oración regálame tu sombra para alumbrar mis días cuál sería el objeto indirecto chicos tu sombra la b ya eso me dice eduardo y a mí respondiste algo la de la de mis mis días objeto indirecto recuerden que el objeto indirecto responde a esta pregunta objeto indirecto responde la pregunta a quién o para quién y en casos de extremos para qué ok entonces si tengo a ver ok regálame tu sombra para alumbrar mis días si digo a quién no hay respuesta si digo a qué tampoco si digo para qué si sería para alumbrar mis días y este sería el objeto indirecto en este caso así que sería para alumbrar básicamente es lo que podemos encontrar aquí sería la letra C recuerda que tu sombra es objeto directo está bien y regálame sería o de acá sí así es ese sería el orden chicos ok recuerden que esa pregunta para qué en el objeto indirecto es como último recurso pero de alguna forma aquí igual tienen que comprobar que el objeto indirecto debe estar al momento de reemplazar con el pronombre le debe tener sentido si en este caso reemplazamos regálame tu sombra y digo regálame tu sombra les mis días no tiene mucho sentido y si digo regálales le estoy quitando el objeto indirecto me parece que aquí tendríamos que cambiar la pregunta para decir objeto directo si objeto directo si entra como respuesta tu sombra y también el medio ok porque ya saben que no siempre hay objeto indirecto me parece que este para alumbrar mis días es más un complemento circunstancial de finalidad porque digo para qué ok esto como última pregunta igual como les digo en el examen no va a haber esa conclusión de respuestas solo va a haber una alternativa correcta así que no se preocupen por esos pequeños errores que a veces puede presentar el pdf ok chicos así que recuerden repasar del tema 5 6 y 7 recuerden sus oraciones que era parte de sus tareas porque muy parecido les puede venir que más el día miércoles nos toca literatura saben que todo es datos en ese curso acerca de las características funciones y demás entonces les aconsejo que ya vengan leyendo al menos si hicieran su tarea revisen sus esquemas o sus resúmenes nada más y los que no han hecho pues si tienen que leer las dos o tres hojas del pdf para que puedan resolver ok porque igual va a ser como ese repaso simplemente ejercicios y lo que recordamos vamos resolviendo y para no demorar mucho pues sería eso ¿qué más? no en semana de repasos no hay tarea así que pueden dedicarse simplemente a estudiar lo que no tengan muy en claro en lenguaje me parece que es un poco más sencillo y la mayoría está bien al menos me han respondido como cuatro de ustedes pero a quienes no me han contestado ninguna pregunta repasen porque ya saben cómo es el examen y si no les parece la nota pues no puedo hacer nada porque depende de ustedes ustedes tienen que estudiar que más tienen que tener sus cámaras prendidas ese día o sea la semana que viene ni bien entran para que sea más rápido empezar con elección ok va a ser solo una cara diez preguntas si no me equivoco entonces no va a ser muy complicado eso repasen en especial literatura y razonamiento verbal recuerden que a veces son textos no van a ser muy largos obviamente pero tienen que ser concentrados y tener la comprensión lectora ok como siempre les he dicho les aconsejo hacer sus tareas porque las preguntas del examen son muy parecidas a las tareas y si las han hecho pues van a poder entender de manera rápida ok chicos eso sería todo y si no hay ninguna pregunta nos vemos el día miércoles intenten ingresar puntual porque ya saben que literatura a veces es un poco extenso y eso sería todo ok cuídense mucho y quienes no han presentado tareas me las presentan por favor tienen toda esta semana que ya no van a tener tareas así que de los tres temas que les falte presenten algunos me han ido mandando y muy bien ya tienen su nota y los que aún faltan que me parece son Dulce Emilio Rosa Sol y Valeria no tengo creo ninguna nota de ustedes de tarea en ningún curso así que por favor presenten de lo contrario nos van a poder tener una buena nota ok eso sería todo chicos nos vemos el día miércoles muchas gracias hasta luego chicos chau